Precisamente producto de las fuertes lluvias que han caído en varias zonas del país. Estas imágenes nos las comparten desde Santo Domingo Este, específicamente desde el sector, la calle 22 de Hipódromo Quinto Centenario. Nos muestran la situación que les ha traído justamente estas lluvias y las inundaciones que se han generado en este sector. Miren qué cosa, tres gotas de agua y miren, porque ahora la farallón la están arreglando, todo el agua de la farallón ahora lo contiene para acá que cogen ahora. Sí, y la de la ecológica y la hípica, porque entra ahora, la de la ecológica baja, entra por la policía y ahora la de la farallón allá atrás que hicieron lo contiene y ahora también baja por aquí. Miren con esas tres gotas de agua, miren dónde llega, por ahí, por esta calle. Llega allá a la calle 21, de la 22 a la 21 y por aquí llega la policía y por aquí, miren, por este lado. Areli, vamos a tener que luchar con esto, a ver si esta gente viene y resuelve este problema, porque esto es grande. Mira nada más, mira, 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 mira en el edificio donde llega el agua, mira, esa es la platea, mira. Con eso, que aquí no ha caído agua, o sea, son dos harinitas que han caído hoy, eh. Y así es todos los días, bueno, después que eso.